¡Suscríbete! ¡Ven con Jake y con sus compañeros y los piratas de Nunca Jamás! ¡Jake! ¡Ojoy! ¡Kissi! ¡Ajoy! ¡Roby! ¡Ohoy! ¡Skody! ¡Ajoy! ¡Yo! 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 ¡Hay aventuras a bordo! ¡Ven con Jake y los piratas de Nunca Jamás! ¡Ya voy! ¡Jake y los piratas de Nunca Jamás! ¡Seremos un equipo, tripulación audaz! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ja, ja! ¡El rescate de Nunca Jamás!